Música Amigos televidentes dentro del país, bienvenidos a un programa especial de mesa de análisis política de actualidad. Los saluda Alberto Franco. Esta noche nos acompañará el doctor Yamil Salmi. Nuestro invitado ha trabajado durante 20 años como consultor global en la reforma de la educación superior en más de 60 países, de Europa, Asia, África y Sudamérica. Es miembro del Consejo de Administración del Instituto Internacional para Planeamiento Educacional, el Grupo Internacional de Expertos en Ranking, la Red Internacional de Asesores de la Fundación del Reino Unido para el Liderazgo en Educación Superior y el Comité Editorial del periódico de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico para las Políticas y el Manejo de la Educación Superior, entre otros. También fue coordinador de Educación Terciaria en el Banco Mundial. Con Yamil Salmi vamos a conversar sobre los desafíos que enfrenta la educación superior en América. Tema que la Organización Universitaria Interamericana trata en el encuentro de los líderes académicos de 28 países, que se realiza aquí en nuestra alma mater, la Universidad Católica de Guayaquil. Doctor Salmi, bienvenido. Gracias por hacer un espacio para nosotros en esta su apretada agenda. Muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿cómo podrían las instituciones de educación superior más competitivas a nivel mundial entrar a generar contenidos que sean usables en todos los niveles? Porque si son muy competitivas esas universidades, seguramente se han convertido en universidades de élite. Pero ese producto, ¿cómo se lo puede incorporar en las universidades más masivas? Bueno, un fenómeno que hemos visto en los recientes años es lo que se llama en inglés los MOOCs. Ya. Es decir, son clases en línea que las mejores universidades del mundo están ofreciendo, en la mayoría de los casos de manera gratuita, al mundo entero. Eso, por ejemplo, EDEX es como una alianza entre Harvard y MIT. Y están ofreciendo clases que a veces tienen un millón de participantes. Y eso es un gran desafío porque eso significa que un estudiante aquí en Ecuador o en Colombia o en Chile puede acceder a los mejores profesores del mundo, puede hacer comparaciones con sus propios profesores. Y el desafío va a ser si un día una universidad de otro país se atreve a reconocer el certificado de un estudiante que ha terminado el MOOC y lo incorpora en su propio programa. Eso puede traer muchos cambios en muchos países. Usted está hablando directamente de la internacionalización de la enseñanza universitaria. Así es, pero es una nueva forma de internacionalización sin tener que viajar. Tradicionalmente, uno hablaba del concepto de la internacionalización era el viaje de un mes o de un trimestre que un estudiante, digamos, de Ecuador hace a una universidad en España o viceversa. O un profesor extranjero que viene a dictar clases en una universidad ecuatoriana o un profesor ecuatoriano que va a dictar clases en una universidad peruana. Pero hoy en día, si uno tiene acceso a internet, ya uno se puede quedar en su casa, en su universidad y entrar a un programa de universidad en Nueva Zelandia, en China o cualquier país del mundo. ¿De qué manera la universidad está asimilando la velocidad del cambio tecnológico, del cambio de semántica y de todos estos cambios que significa siglo XXI? Bueno, hay casi 20.000 universidades en el mundo, así que es difícil de hablar de manera general y yo creo que en lo negativo, desafortunadamente, muchas universidades todavía están o asustadas o no bien enterradas de todos estos cambios o resistentes a estos cambios, especialmente los profesores. Pero hay algunas universidades que sí están a la punta de este cambio, están participando. Ante ayer, el presidente de MIT anunció que esta universidad, que ya es muy destacada, muy avanzada, van a crear un nuevo College of Artificial Intelligence, un departamento, una facultad para que se va a dedicar a la inteligencia artificial. Y lo interesante es que no va a ser solamente con los informáticos, los especialistas en física, sino que van a asociarse a los profesores de Derecho, de Humanidades, de Ciencias Sociales. Para ver cómo la inteligencia artificial se puede integrar a estas materias alejadas de la ciencia pura o de la informática y para mejorar la enseñanza y explorar nuevos caminos en estas disciplinas. Precisamente, esos avances que ponen a universidades como MIT, como Harvard o ciertas universidades en el Asia, que las ponen muy adelante y muy en la punta, ¿cómo esas universidades pueden intercambiar ese conocimiento, ese crear conocimiento, con las universidades, por ejemplo, de América Latina, que en muchos casos estamos, como usted dice, con miedo de empezar a caminar de otra forma? Bueno, lo primero creo que es el tema del idioma. Es que, aun reconociendo la riqueza de la cultura iberoamericana y del uso del español o del portugués, en el caso de Brasil, no tener miedo de aprender otro idioma o otros idiomas que nos permiten que nos abren puertas. Eso es el primer paso. Y el segundo paso es tener confianza en sí mismo y tener confianza en los estudiantes especialmente, que ellos, si no le tienen tanto miedo como nosotros, los profesores, a estos nuevos métodos, estos nuevos canales de información, de comunicación. Se habla mucho de, no sé si en español se dice la nube, para referirse al cloud en inglés, y la posibilidad de trabajar en redes, a veces redes anónimas. Hay proyectos fascinantes de investigación de la ciencia, por ejemplo, en biología, un proyecto que se llama en inglés Foldit, y los investigadores hicieron una llamada a los jugadores de video, de juegos videos, para que investiguen otras maneras de configurar las moléculas en químicas para buscar soluciones a enfermedades novedosas. Y han participado, creo, más de 20.000 jugadores, y algunos de ellos encontraron ideas que a los científicos nunca se les hubiera ocurrido. Entonces, yo creo que hay muchas, muchas nuevas oportunidades, que apenas estamos adivinando algunas, pero que sí, el mundo se va a transformar. De lo que usted acaba de decir, asumo de que dentro de la entrega de la educación podemos incorporar para generar esa educación partícipes de todas las disciplinas, ya no unitariamente, por ejemplo, ya no solamente los físicos enseñarán física, sino que podremos aceptar otro tipo de expertos o de profesionales, conocedores de diferentes materias. ¿Esto es posible dentro de la educación universitaria actual? ¿Es necesario? Yo creo que es indispensable. Tenemos que cuestionarnos. Si me permiten contarle una historia verdadera que se hizo una película, no sé si la vio, que se llama Lorenzo's Oil, el aceite de Lorenzo. Lorenzo era un niño de seis años, hijos de dos ex-colegas míos del Banco Mundial, por casualidad, pero eso no es importante. A los seis años se le diagnosticó una enfermedad muy fea, no me acuerdo exactamente el nombre, era un síndrome de algo, pero lo triste era que no tenía cura, no tenía solución, y sabían que el niño poco a poco va a perder no solamente el control de sus miembros, sino también que se va a enloquecer. Y los médicos, de manera fría, les dijeron a los papás, no hay nada que hacer, lo sentimos mucho. Y los papás, como cualquier papá, no aceptaron y empezaron a leer sobre esta enfermedad y profundizar y a cuestionar a los médicos. No sé cómo es aquí en Ecuador, pero en muchos países el médico puede ser un poquito arrogante y no aceptar que un laico, una persona que no es médico, le cuestione. Y los papás aprendieron tanto de medicina que lograron conformar grupos de médicos de varias disciplinas, subdisciplinas médicas. Y al final fue un químico que encontró una solución, entendiendo lo que está pasando, el químico inventó un aceite, por eso se llama el aceite de Lorenzo de este niño. Y en lugar de tener una esperanza de vida de tres o cuatro años más, Lorenzo vivió hasta los 34 años. El aceite de Lorenzo logró parar el desarrollo de la enfermedad, no curarla, pero por lo menos ponerle un stop. Y por eso creo que para mí es un ejemplo muy impactante de cómo científicos, tanto puede ser ciencias sociales como ciencias básicas, trabajando juntos se pueden hacer preguntas que no son usuales dentro de una disciplina y eso permite encontrar nuevas soluciones a problemas que puede haber tenido mucho tiempo. Se rompe el camino preconcebido para ir por caminos nuevos. Así es. Eso es la educación. Así es. Volvemos inmediatamente, doctor. Hacemos una breve pausa para volver luego con el doctor Yamil Salmi, experto en educación. Gracias. 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 Gracias por seguir en nuestra sintonía. Hoy nos encontramos junto al doctor Yamil Salmi, experto en educación y el desarrollo de la educación a diferentes niveles. Doctor, si consideramos que las universidades en este momento, especialmente las universidades que no son estatales, o sea que no son públicas, nos referimos a las privadas netamente, buscan una especie de cumplir una competitividad para poder mantener el negocio de la educación. Dentro de ese concepto, ¿cómo se puede hacer que esas universidades que tienen la obligación de redituar económicamente puedan tener a su vez la opción de generar y de crear ciencia y de crear una educación más humana? Bueno, es una pregunta compleja. Yo personalmente no me preocupo tanto por la diferencia entre lo que se llama universidad pública o privada, por dos razones. Primero es que la distinción ya está desapareciendo porque en muchos países las públicas ya no son tanto públicas porque tienen que generar también recursos adicionales. Y por otro lado, las buenas universidades privadas producen bienes comunes que van más allá del negocio. Por supuesto, hay que distinguir entre universidades afines de lucro y las que no son afines de lucro como la Católica de Guayaquil, donde nos encontramos hoy. Y en ese caso, para mí es más importante la diferencia entre buenas universidades y malas universidades. Y yo creo que en el caso de las universidades que no son afines de lucro, el compromiso con la sociedad, con los estudiantes y con la ciencia es igual de importante. Al mismo tiempo, y en una sociedad cada vez más tecnológica, es súper importante no perder de vista la otra parte de la misión de la universidad que es la creación de valores positivos, la preparación de seres humanos que no van a ser solamente profesionales, sino también ciudadanos y ciudadanos globales, ciudadanos que pueden ser tolerantes, que tengan una visión bien democrática y más que todo ética de su comportamiento y de su trabajo como profesional. Se ha dado por decir que las universidades de éxito son generalmente, salvo excepciones muy claras como Harvard, Yale, etcétera, son las que enseñan cuestiones de orden tecnológico de muy alto nivel. Pero ¿hasta qué punto las universidades pueden dedicarse profundamente a la tecnología y olvidarse un poco o ser muy pocas las que se dedican a la investigación social, a la ciencia social, a esa área del conocimiento? Eso es un tema muy importante. Es que yo creo que uno no puede ser una buena universidad tecnológica sin tener en cuenta el impacto de todas estas nuevas tecnologías. Yo conocí hace pocos años una nueva pequeña universidad que se llama Olin College of Engineering, que se ubica a 15 millas o 20 kilómetros al sur de Boston, donde está el MIT. Y ellos tienen un currículo muy innovador, que es como si pueden imaginar un triángulo donde la parte de ingeniería es solamente una de las partes. Hay el emprendimiento y los valores. El ideal de esta universidad es que los ingenieros que se van a graduar sean ingenieros con fuerte conciencia social, que piensan en el impacto de lo que van a crear, desarrollar en la sociedad. La idea no es para ganar mucha plata, sino para hacer proyectos que tengan un significado social profundo para mejorar nuestro planeta. ¿Es un fin de los profesionales formados en las universidades formarse para ganar dinero? Bueno, por supuesto que especialmente como padres queremos que nuestros hijos sean independientes, tengan un buen salario para tener una buena vida. Pero no es el fin. Yo creo que es más un medio. Y eso, la plata nunca va a hacer un ser humano feliz. Lo más importante es tener sentido en lo que uno hace, que los proyectos que haga no sean solamente para tener más plata, sino para ver qué contribución hago yo como ser humano en mi sociedad, en mi comunidad, más allá del puesto profesional que tengo. Creo que es muy, muy importante. Si no, el historiador israelí, Javiri, va a tener razón cuando predice que la raza humana, en su libro Homo Sapiens, no tiene ningún futuro. Muy grave lo que acaba de decir. Doctor, si pensamos de que normalmente se habla de que la formación en valores de los seres humanos, normalmente viene o se hace en los primeros años de formación, escuela primaria, escuela secundaria, se supondría entonces de que el estudiante cuando llega al nivel universitario ya ha llegado con una estructura en valores. Pero, dadas las nuevas condiciones de que ya ahora tenemos una adultez tardía, ¿se puede o se debe en las universidades todavía adentrarse en una formación en valores? ¿Podemos pensar que todavía es posible? Yo creo que es muy importante. Yo tuve acceso a un estudio recién que se hizo en Colombia, que es muy interesante porque unos investigadores del Observatorio de Educación Superior en Colombia miraron a las personalidades como congresistas, políticos, grandes empresarios que han sido condenados por corrupción o por otros delitos y miraron dónde habían estudiado estas personas. Hicieron, en base a este análisis, una especie de ranking de las universidades que llaman como un ranking de corrupción. Y al mismo tiempo lo ejercicio que yo hice es tomar también el ranking de excelencia académica que el propio Ministerio de Educación colombiano ha hecho. Y comparando, y lo triste es ver que algunas de las mejores universidades del país en términos de excelencia académica, al mismo tiempo producen el número mayor de corruptos. Entonces yo creo que es como una llamada para decir que las universidades no se pueden olvidar de su misión de formación. Por supuesto es una cadena, empieza en la casa, en el próximo. Nosotros como padres de familia tenemos también una inmensa responsabilidad para darles a nuestros hijos buenos principios, valores positivos desde el inicio. Y eso continúa en el kinder, en la primaria, en el colegio, pero nunca se acaba. Y la universidad sí tiene ya como jóvenes, adultos, que aprenden primero a no copiar, no hacer fraudes en sus estudios y luego entender que la responsabilidad de un profesional va más allá de hacer bien su trabajo como economista, como abocado, como médico, como ingeniero, sino siempre pensar en qué impacto tiene mi trabajo en el desarrollo positivo de mi comunidad y de mi sociedad. Desde ese punto de vista, sería importante entonces que en los pensum académicos de las universidades se incluya la formación en valores? Absolutamente. Y yo creo que eso no puede ser solamente una materia obligatoria. Todos tienen que tomar ética, sino que se tiene que integrar en cada disciplina, en cada programa. Y entonces va a ser distinto lo que significa para un abogado, como un médico, un ingeniero. Pero sí, yo creo que es importante integrarlo. Esta visión de la integración en valores, acompañada de la necesidad de enseñarles a sobrevivir a los profesionales, o sea, entrar en el emprendimiento. ¿De qué manera se incorpora a un mundo actual en el que vemos de que se privilegian cierto tipo de órdenes o de valores, como ser la ganancia inmediata, la rapidez, etcétera? Bueno, sí hay que vivir estas tensiones y tenerlas claras. Un buen ejemplo de lo que ha pasado con Google o con Facebook, últimamente, donde se cuestionan que han sido tan exitosas, han crecido tan rápidamente con publicidad, etcétera. Y ahora uno se da cuenta que no tenían los controles para evitar los fake news, la interferencia en las elecciones, y todos los aspectos peligrosos. Y entonces poner estos frenos, estos límites, para siempre recordar que la plata es un aspecto, sí es importante, pero no es todo. Y a veces puede ser peligroso si no se pueden, estas barreras éticas y de valores, para siempre pensar cómo se va a usar mi producto. Va a tener un impacto negativo o positivo. Y todo el tema de la contaminación, por ejemplo, entra en esta perspectiva. Dentro de esto, entonces, podríamos establecer de que a los estudiantes hay que enseñarles de que disiernan sobre su producto, si es que el producto va a ser positivo o negativo, y obligarlos a ellos mismos un poco a autocensurarse en el producto a generar o crear. Yo creo, no sé si es autocensura, sería la buena noción, pero sí siempre estar consciente del impacto de lo que han producido. Y yo creo que los físicos, si me acuerdo bien, que algunos de ellos que desarrollaron la primera bomba atómica, después se arrepentieron y terminaron su vida con mucho miedo, inquietud sobre el futuro de la humanidad, en base a lo que ellos, a los públicos que crearon. En esa forma de desarrollar la educación, y dejaríamos para el siguiente bloque hablar, ¿de qué manera interviene la tecnología generada en las universidades y la tecnología que se genera para el empleo a partir de las universidades? Hacemos una nueva pausa en mesa de análisis política de actualidad. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. Nuestra página de Facebook es UCSGTV y en Twitter digite UCSG-TV. Volvemos inmediatamente con el doctor Yamil Salmi. Gracias. 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 Estamos de regreso en mesa de análisis política de actualidad para continuar nuestra charla en torno al desarrollo de las universidades con nuestro invitado, experto en educación superior e internacionalización de la educación, doctor Yamil Salmi. Doctor, ¿la universidad latinoamericana está cumpliendo con su labor de generar profesionales conscientes, profesionales de valores? Yo diría que sí de manera general, pero también como lo mencioné en el caso de Colombia con el tema de la corrupción, que a veces hay malos frutos, o no sé cómo decían en español, que hay casos feos de personas que no toman su responsabilidad bien en cuenta. Lo que quisiera ver más es una contribución positiva de las universidades a la conversación política y social, al desarrollo de una visión de largo plazo. Me impactó mucho cuando he trabajado en Corea del Sur de ver cómo había casi una simbiosis entre las universidades, el gobierno, los institutos de investigación y el sector privado, y un compromiso de todos para crear un país mejor, para desarrollar no solamente la parte económica, sino también la parte social y cultural. Y a veces yo creo que se podría hacer más en América Latina, yo digo a veces de manera casi de chiste, pero creo que va más allá del chiste que ojalá le pusiéramos en los países de América Latina tanto entusiasmo a la educación como al fútbol. Tiene toda la razón, doctor. Es una realidad. O podríamos quizá utilizar alguna de las interacciones del fútbol para convencer de que entren a las universidades. Sí, o mejorar la parte. Hay una experiencia muy linda de educación del género en Colombia que se llama Fútbol con Corazón. Y la idea es para jóvenes de 10, 12 años. Son equipos mixtos y es para combatir un poquito el machismo. Y la idea, hay dos cosas muy interesantes en esta experiencia. Es que los jóvenes juegan sin árbitro. Entonces tienen que ellos mismos convivir en reglamentar el partido. Y el primer gol lo tiene que marcar una chica. No puede ser un chico. Entonces sí, se puede usar quizás el deporte mejor para estos aspectos. Doctor, la universidad siempre se ha caracterizado, al menos en América Latina, se caracterizó al menos por tener ciertos aspectos de rigidez, de una sobriedad, a veces hasta impuesta. ¿La universidad está cambiando? ¿Está permitiendo que entren otras formas de entregar la educación? Sí, hay ejemplos. Yo creo que cada país, después de mi visita aquí, me parece que la Católica es una de estas universidades que está cambiando, que se está transformando para vivir en el siglo XXI. Y no solamente respondiendo a los nuevos desarrollos, sino tomando el liderazgo en varios aspectos. De manera general, tristemente veo que las universidades públicas en muchos casos son más resistentes y quieren seguir en su tradición millenaria. Pero uno no puede hablar de manera tanto general, siempre hay excepciones y se deben en muchos casos a la personalidad del líder, del rector y de su equipo. Y que cuando hay un rector con una nueva visión, que puede inspirar a la comunidad académica, allí sí se pueden ver cambios. Y lo he visto en varios países de la región. El paradigma del cambio, o el paradigma de la clase holística, ¿cómo puede ser cambiado sin causar sobresalto o resistencia entre los profesores? Sí, hay un rector de Estados Unidos que una vez hizo el chiste de decir que era mucho más difícil cambiar el currículo que hacer la mudanza de un cementerio entero. Diciendo que, por lo menos en el caso del cementerio, había la participación pasiva de todos los actores. Sí, los profesores a veces pueden ser resistentes a estos cambios, pero siempre hay uno o dos o tres que sí están dispuestos, que son innovadores, y creo que hay que apoyarlos, identificarlos como campeones, y ver si los demás se van a atrever a seguirlos. El tiempo actual y de lo que he conversado con algunos estudiantes, incluso en mi familia, obliga o genera a que ya no se tenga únicamente el concepto de la clase en aula, sino de las clases vía internet, tanto para la educación formal, cuanto para la educación continua. ¿Usted hasta qué punto cree que ese tipo de educación es positiva, es negativa, permite la verdadera interacción del estudiante con un maestro, le permite adquirir todas las aristas que puede entregarle un maestro de modo presencial? Yo creo que sí, pero todavía no sabemos bien usar estos nuevos instrumentos, pero hay muchas oportunidades. Recuerdo en Pakistán, hablando con una profesora de filosofía que me explicaba que para ella el internet ha sido una gran ayuda porque en una sociedad donde no hay mucho debate, primero entre hombres y mujeres, y sobre temas prohibidos como la religión, me dijo que en el internet los estudiantes se podían expresar de manera mucho más libre. Y la interacción hoy en día sí existe. Si uno tiene miedo, dice, ay no, es que con internet es tan interpersonal y ya no hay diálogo. Es cierto que hay menos diálogo entre el profesor y los estudiantes como pasa en el aula, pero hay diálogo entre los mismos estudiantes. Lo que pasa en la vida cotidiana con el WhatsApp, el Facebook, el Twitter, etc. Hay mucha más interacción que teníamos antes. Eso nos ofrece canales extraordinarios de comunicación a distancia. Yo soy padre de tres hijos que viven en países distintos, pero tenemos una conversación constante a través de nuestro pequeño grupo WhatsApp. y yo creo que lo mismo puede pasar en la universidad entre los profesores y los estudiantes. No hay que tener miedo y no hay tampoco que dejar que las nuevas tecnologías nos impongan casos, sino nosotros tenemos que ver cómo podemos aprovecharlas para hacer más de lo bueno y también eliminar las cosas feas como las fake news, etc. Considerando que todo lo que se ha inventado y todo lo que se ha dicho sobre ciencia está en la red. ¿La sociedad del conocimiento es una gran biblioteca para el profesor o el profesor tiene que tratar de crear nuevas formas en torno a su disciplina, de encontrar nuevas cosas? ¿Qué tiene que hacer el profesor si prácticamente todo lo que vaya a decir puede ser verificado en la red? ¿Cómo ve las cosas? Sí, hay un chiste que dice que el profesor va a dormir y en la mañana los estudiantes ya tienen más conocimientos porque ellos durante la noche aprendieron. Yo creo que hay un cambio radical en el papel del profesor. Ya no es la persona que tiene el saber, los conocimientos, porque están en el internet, sino tiene que transformarse en un mentor, un guía que va a acompañar, orientar, facilitar y ayudar y soportar a los estudiantes. Y eso nos exige mucha humildad. porque anteriormente el profesor era el sabio que conocía todo en su disciplina, mejor que el estudiante. Hoy en día es un concepto de equipo. Si el profesor sabe un poquito más, tiene más experiencia, puede ver las cosas de manera más comprensiva, pero hay que formar un equipo con los estudiantes y aceptar que los estudiantes a lo mejor van a aprender tanto por sí mismos o de sus pares. Y que hoy en día el aprendizaje tiene múltiples formas y canales. Desde ese punto de vista, cuando el estudiante encuentra que el profesor ya no es la persona que le enseña, sino que lo guíe en un camino para que autoaprenda, para que se autodisierna, ¿el profesor pierde respetabilidad? ¿el profesor pierde credibilidad? ¿el profesor pierde fuerza ante el estudiante? En la medida que el profesor pueda demostrar que es un mentor y un guía, siempre va y que reconoce también las habilidades de los estudiantes que no los tratan como niños chiquitos. Yo creo que eso le puede dar más respeto. Pero eso requiere mucha confianza en sí mismo. Saliendo de lo que se considera la educación reglada o formal, si el conocimiento está en la red y la sociedad del conocimiento es una realidad, podríamos hablar de que ahora se podrían autoformar en disciplinas individualizadas o en disciplinas autoidealizadas las personas dejando de lado la aceptación o receptación de títulos de ingenieros, de médicos, de abogados o solamente lo pueden hacer en algunas disciplinas. ¿Cómo piensa usted? Yo pienso que en muchos casos sí va a ser posible aprender, adquirir conocimientos por sí mismo. Pero yo creo que la experiencia eso no se adquiere de manera teórica. Entonces, vamos a tener que tener oportunidades de experimentar y que una persona que tenga más experiencia nos pueda decir, mira, tienes que aprender así, hay que ser. Yo soy tenista, me encanta el tenis, es mi deporte y uno puede practicar en el muro, uno puede, hay que, hay estas máquinas que les mandan las pelotas, pero yo solo no puedo saber lo que hago mal y cómo mejorar. Una persona con más experiencia me puede ayudar. Puede ser un profesional de tenis, profesor, o puede ser un amigo que juega tenis que me observa y me dice, mira, yo creo que eso no lo haces tan bien. Entonces, las personas que tienen experiencia sí nos van a enseñar, pero estas personas pueden ser profesores o pueden ser pares. Interesante su observación porque le está dando el valor a la experiencia que se lo habían quitado algunos años al hablar de que la teoría era primera que la experiencia. Hacemos un breve corte, una breve pausa, una última pausa en mesa de análisis política de actualidad y regresamos en breve para continuar nuestra charla que la estoy disfrutando muchísimo. Espero que ustedes también. ¡Suscríbete! Continuamos en este último bloque junto al experto internacional en educación, doctor Yamil Salmi, para tratar algunos temas de interés en torno a lo que es la educación universitaria. Doctor, me queda por ahí en el fondo de mi decir, de mi hacer, una afirmación que usted hizo hace un momento, creo que en el primer bloque, que la diferencia está entre buenas y malas universidades. ¿Qué hace buena a una universidad y qué la hace mala a la otra? ¿Cómo definir buena calidad? Es, primero, hay dos elementos, los productos de la universidad y los procesos. Productos, se decía, si el joven que se gradua, si se gradua como un profesional competente, si la investigación que se hace es de alto nivel y si la transferencia de conocimientos y de tecnologías hacia la comunidad, las empresas o la sociedad de manera general son buenos, útiles, pertinentes. Y también, si la experiencia cotidiana dentro de la universidad, donde uno pasa a veces cuatro años, cinco años, seis años, es agradable. Es decir, si la experiencia cuando voy a clase, si el profesor me trata bien, si el profesor me estimula, me hace soñar, me hace aprender, si la relación entre los administrativos y los profesores es positiva y entre los mismos profesores y sus estudiantes, eso son, la acumulación de todos estos aspectos hacen una universidad donde uno disfruta estar como profesor, como administrativo, como estudiante, o una universidad donde uno se queda porque hay que conseguir un título, pero sin placer, sin, normalmente la universidad debe ser los mejores años en la vida porque todavía uno no tiene responsabilidad, no tiene compromisos y se puede hacer el lujo de aprender y yo creo que no hay nada más entusiasmado en la vida que aprender. ¿Usted dónde estudió, doctor? Perdón, una pregunta personal. No, bueno, estudié mi colegio en mi país marruecos, el pregrado lo hice mi licenciatura en Francia, mi maestría en Estados Unidos y mi doctorado en Inglaterra, así que tuve una experiencia enriquecedora de aprender a conocer varios entornos. ¿Qué diferencias, no calificando si la una es buena, mala o es mejor la una que la otra, pero qué diferencias sustanciales encuentra usted en la educación universitaria europea, americana y ahora que vive en Colombia que puede tener una nueva idea, un nuevo paradigma? El sistema, bueno, el sistema francés que conozco es sólido en cuanto a la teoría, los valores, pero un poquito rígido. Cuando llegué a Estados Unidos para hacer mi maestría, me encantó la flexibilidad de poder seleccionar mis materias, lo que hice el primer trimestre y después me di cuenta que fue más importante que seleccionar las materias había que seleccionar a los profesores y esa flexibilidad se encontré muy agradable. los sistemas anglosajones aquí tengo un sesgo me parecen más flexibles más abiertos. me voy a contar una anécdota personal, mi hija que creció en Estados Unidos en Washington que estudió primero en Canadá y después en Inglaterra haciendo su doctorado en derechos humanos y como tema de su tesis y ella fue a Francia a mirar la experiencia de discriminación positiva que algunas universidades en Francia habían empezado y fue un choque porque se dio cuenta que en sus intercambios con profesores franceses como estudiantes la trataban con mucha distancia mientras que tanto en Inglaterra como en Estados Unidos o Canadá ella se había acostumbrado a una relación entre profesores y estudiantes mucho más cercanas y muy poco jerárquica. entonces esos son aspectos que uno puede observar. Usted habló de la rigidez de la educación en Francia ¿es por eso? ¿quizás sería por eso? Yo creo que en gran parte sí es por eso. ¿Y por qué el profesor en Francia se mantiene así? Precisamente es el modelo que acá hemos manejado muchísimo. Sí, el profesor en Francia pero en Alemania también y es como este concepto un poquito arrogante del profesor que es casi Dios que en su porque domina su disciplina y lo que llega un poquito un desprecio o una falta de consideración de los estudiantes que el estudiante tiene que esperar unos años incluso es un concepto un poquito de como de la edad media del aprendizaje donde uno trabajaba con un maestro para aprender una. y que solamente después de muchos años uno podía ser considerado como casi igual al maestro y hoy en día eso es una parte del cambio que es que el mismo estudiante puede aportar a la investigación al desarrollo de la materia las grandes universidades de investigación como MIT y Stanford ya incluyen a sus estudiantes desde el primer o segundo año en pregrado no hay que esperar el nivel de maestría o doctorado para incorporar a sus estudiantes en los equipos de investigación precisamente precisamente quería aclarar algo que se nos había quedado por ahí si consideramos de que hablábamos en el bloque anterior que si consideramos de que el estudiante ahora tiene muchas más opciones de aprender por sí mismo y que el profesor se convierte en un guía ¿hasta qué punto hasta qué punto eso conlleva que la universidad cambie el rol ya no de crear de crear profesionales sino de estructurar formas de aprendizaje o de estructurar quehaceres entre la gente y no tanto de buscar la creación de un profesional ¿cambia el rol de la universidad actual? yo creo que sí porque uno de un 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 desarrollo que vemos en el mercado laboral es que se crean nuevos puestos de manera muy rápida así que a las universidades se les hace más difícil formar para un puesto preciso porque este puesto todavía no existe si uno piensa por ejemplo los apps del smartphone que los creadores de apps eso no existía hace 10 años y hoy en día es algo muy importante entonces las universidades no preparaban para esto entonces la universidad hoy en día tienen que preparar lo que se llaman las competencias transversales genéricas incluso la capacidad del ser de aprender por sí mismo porque mi educación no se va a terminar a la hora de graduarme si uno piensa un médico por ejemplo si el médico si yo voy a un médico que me dice que salió de la universidad hace 40 años y no ha actualizado su conocimiento yo me salgo corriendo del caminete de la oficina de este médico entonces y en muchas disciplinas cada día más vamos a tener que actualizar nuestro quehacer nuestros conocimientos y eso entonces exige no saber hay tantos medicamentos hoy en día por ejemplo el médico ya no puede aprender todos los nombres de los especificantes entonces él va antes exhibía un libro creo que se llamaba el códex y hoy van a internet para estar al tanto entonces es la capacidad de buscar la información de conocer la información válida y útil esto es lo que la universidad le tiene que dar a los profesionales ¿se concibe un mundo futuro sin universidades? quién sabe no creo pero todo es posible o que la universidad no tenga una sede física sino que sea una red uniendo a profesores y estudiantes a través de un país o a través del mundo porque no ya vemos algunas formas que van en esta dirección doctor realmente es un placer el haber podido conversar con usted muchas gracias por darme la oportunidad es una de las entrevistas que más me ha complacido de haber hecho en la vida de entrevistador que tengo es muy amable gracias doctor por haber estado con nosotros agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros y a ustedes amigos por acompañarnos semana a semana por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa mesa análisis política y actualidad los dejo no sin antes entregarles un mensaje por la paz busquemos la paz en nuestro quehacer en nuestro diario vivir y a través de la paz lleguemos y entreguemos felicidad volvemos de la paz CC por Antarctica Films Argentina